A continuación, vamos a conocer una nueva publicación académica de nuestra universidad. Hola amigos de Multiverso UAS, es un placer estar aquí de nueva cuenta con ustedes, y en esta ocasión con una invitada muy especial, la doctora Angélica Medrano Enríquez, que junto con el doctor Francisco Montoya Mar, vienen a presentarnos una de sus últimas obras, titulada Estudios Históricos Inter y Transdisciplinarios. ¿Por qué no le comenta a nuestro público un poco de su nueva obra, por favor? Gracias, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, este libro, Estudios Históricos Inter y Transdisciplinarios, es una obra compuesta por diferentes temas. Manejamos tres temáticas básicas en este libro, que son temas que están en boga en la actualidad, porque uno de los temas es población y salud, el otro es violencia y conflicto, y un tercer tema que es transformación del paisaje y patrimonio arquehistorico. Entonces, esos son los ejes que se manejaron en este libro. Tenemos investigadores argentinos, de Estados Unidos, de diferentes instituciones mexicanas, del Centro INAH, Yucatán, Centro INAH Sonora, del Departamento de Antropología Física, también universitarios, alumnos de la maestría en Historia, del doctorado en Historia, que hicieron sus aportaciones en esta publicación y vienen temas muy diversos desde la arqueología histórica, desde la antropología, desde la ingeniería incluso. Entonces, este libro muestra cómo podemos hacer la investigación con diferentes metodologías de disciplinas diversas para el conocimiento del pasado. Muy bien, doctora, pues le agradecemos que haya aceptado venir con nosotros. Y bueno, amigos, ahí lo tienen, es una obra muy interesante, en verdad, y aparte es un libro muy bonito, con láminas a color, muy bien hecho. Si están interesados, pues ya saben, se pueden comunicar con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial Waz, y con gusto les haremos llegar un ejemplar, o veremos qué más se llevan por ahí. Muchas gracias, doctora. Amigos, hasta la próxima.